No te pones loquita de noche, te gusta salir con la vida Bienvenidos, implicados como siempre nosotros en todos los distritos de Lima, Perú y el mundo Estamos hoy en el Agustino, como diría la gente del distrito, el rico Agucho Porque a la altura de la cuadra 15 de la avenida Riva Güero, no sé si reconocen por acá la gente agustiniana Se encuentra el colegio Johannes Gutenberg Así que vamos hoy día a entrar a este colegio a ver que cosas mágicas hay aquí Pero antes que nada voy a ver si el portero me deja entrar porque así nomás me deja entrar a cualquiera por seguridad Yo he dicho mi nombre, a ver, a ver Hermano, ¿qué tal? Buenos días Sí, he dejado mi nombre ahí, Mijael, a ver, ¿estará? Sí está, ya viste, dije, ¿puedo pasar? Muchas gracias, muchas gracias Vamos, vamos, vamos Ya estamos adentro, como verán, por esta puerta de acá entran los pequeñines a partir de los 3 años de edad Porque en este colegio hay inicial, primaria y secundaria Ustedes dirán, ¿por qué hemos venido acá a este colegio hermoso? Bueno, este colegio es mágico porque los alumnos salen con una carrera técnica Además este colegio es eco-friendly, eco-amigable Seguimos, como verán, acá están los salones hermosos, preciosos Y a ver, Alejandro, sígueme porque vamos a entrar a un salón ¿Quieres entrar? Ya vamos Alejandro Alejandro, ahí está, a ver, ¿qué lo dices? Bueno, ya, ahora sí vamos a entrar al salón A ver cómo están los chubulitos, cómo están trabajando, a ver A ver, a ver, a ver Miren, 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 no seas tímido Miren, ya ven, ahí están haciendo sus manualidades Allá también Acá está la profesora encargada del aula Mis, buenos días ¿Qué estás? Buenos días Buenos días, ¿cuál es su nombre? Sara, Sara Urco Díganos, mis, ¿cómo se portan los niños? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo ahorita? Bueno, los niños son excelentes, lindos niños Ellos están ahorita en juego trabajo En el tiempo en el que cada uno selecciona su material de trabajo Miren, 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 miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, préstame tu soga un ratito para saltar. A ver, voy a ver si me sale todavía. A ver, Alejandro, damos un ratito al micro. Bueno, este es el patio del colegio de Johannes Gutenberg, en el área de inicial, como verán, tienen acá su área de recreación, de saltar la soga, tienen allá su columpio. Ya, pero acá ya es el colo, mira los chulos, ¿cómo está que se entierran? Y la mamá después la que sufre, diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se entierran? ¿Te gusta jugar acá? Sí. A ver, ¿qué es lo que están jugando? Un castillo de arena. Un castillo de arena. ¿Dónde está el castillo? A ver, ¿dónde está el castillo? Ahí está su castillo de arena. Y como verán, estamos acá, miren la altura, de verdad. Si ustedes no creen que estamos en las faldas del cerro, pues sí, es verdad. Además, algo muy hermoso de este colegio es el paisaje. Miren todo el paisaje que tiene, todas las áreas verdes de este colegio. Muy bonito, en verdad. Estamos aquí en ese lugar conocido popularmente como La Casita. Y como verán, acá están los niños jugando, haciendo su tiempo de recreación. Pueden ver por allá los niños al fondo también. A ver, ¿qué están haciendo niñas? Un castillo. Un castillo. Un castillo. Un castillo de la Miss. Un castillo, un pastel para la Miss. Acá está, como pueden ver, ahí está su pastel, miren. Mira, 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 un árbol grandazo, qué chévere. ¿Qué nos dice eso? Que estamos en primaria. Así que vamos a ver, síganos. Qué lateada, ¿verdad? Ya, mira, ya hemos llegado a primaria. Pero acá los alumnos están ensayando un baile que de repente van a practicar para fiestas patrias. A ver, miren, como pueden ver, están practicando. Ahí, yo no me muevo porque estoy más tizo que un tronco de árbol navidad. Así que pueden ver acá cómo los alumnos están así. Ah, uno. Ay no, no doy, no doy Alejandro, ya no puedo ya Ah no, están picando cebolla Hijo, ya ves, acá están haciendo el almuerzo Para todos los niños, hermanita, ¿qué van a preparar Hoy día, cuál es el almuerzo de hoy? Taller imperio Hace rato, ya a ver, la vamos a sorprender acá Hermana Juanita, ¿qué tal? Mira, mira, me escucharon Gracias hermanita, sin cuchara con la mano No más era, pues ya, vamos Alejandro, me vas a disculpar, pero Ya sé que estamos en trabajo, pero tengo que comer En un ratito, a ver, ¿quieren quitar? Sí, la famosa piedra La piedra filosofal de Harry Potter No, la piedra gutemberina Dícese que esta piedra estuvo aquí Desde el primer año que se fundó El Johannes Gutenberg, tiene más tiempo que los profesores Así que esta piedra es histórica Que el que pase por el colegio Si toca la piedra, ya sabes Ahora sí, por fin Mi sueño de ese proveedor se va a cumplir Estamos en el salón de quinto A De primaria, en la clase de inglés A ver, good morning class Recontra entrenar los chibolitos por la profesora A ver, a la profesora Vamos a entrevistarla a la profesora Porque como implicados es internacional Vamos a hacer en inglés A ver, a ver Miss How are you? Fine, thanks And you, Haydo? Fine, fine Can you talk about this class? Ok Well, this is fifth A And we are going to learn about Are there or there is No Israel, que tal Te gusta tu clase de inglés Recontra chévere Claro Que tal tu profesora Te gusta tu profesora Como te enseña Como te explica Si, me enseña bien Me gusta como me enseña La manera como me enseña Con las actividades que nos dan Las fichas Ay, caramba Me gusta esta clase de inglés Que bien Si, ya llegamos al área técnica De electrotecnia A ver Vamos a preguntarle al profesor Que está acá Y a los alumnos también De paso, que es lo que están haciendo Profesor, que tal Buenos días, como está Bien, bienvenido Buen gusto Mucho gusto Mucho gusto Puede decirnos ¿Qué es lo que están haciendo Los alumnos en esta área? Bueno Los alumnos en este día Están haciendo un circuito de cruce Es una instalación En que yo puedo prender En un mínimo De tres lugares diferentes Tiene además Un termomático Para iluminación Y otro termomático Para tomacorrientes Independizando el circuito A ver profesor Y díganos Si un alumno quiere Llevar a cabo De manera independiente Lo que nos ha mostrado Más o menos ¿Cuánto le estarían pagando Al alumno por este servicio? ¿Ustedes como también Lo apoyarían? Claro ¿Cuánto puede costar Un trabajo esto? Por lo menos 150, 200 Solo Que puede ganarse De repente en medio día ¿No? Más o menos Oye, oye, oye ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Nicole 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 Cuéntame ¿Qué estás haciendo ahorita? A ver Mira Veo acá unos cables A ver Dinos Estoy haciendo un circuito De instalación Con dos focos ¿Y tú solita Lo estás haciendo? Sí Ay, caramba Oye, Alejandro Ella solita Una mujer Nada que estiliza No, mujeres al poder Vamos a buscar acá Una chica más Hola, hola Ven, 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 ven ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Liliana ¿Y qué estás haciendo ahorita, Liliana? Ahorita estoy haciendo un trabajo Con tres interruptores Thermomagnéticos Para lograr un circuito independiente Oye, qué chévere, de verdad Y ahora se acuerdan Que la hermana nos dijo Que habían mil alumnos Que alimentar cada día Acá en primaria Como verán Es la hora del almuerzo Y los alumnos allá están comiendo Miren allá Ya se alocaron ¡Ey! ¿Qué tal? Y acá también están los alumnos A ver, hola Ahora estamos esperando A mi amigo Michociero del Alma Saúl Calderón Tello Que nos va a contar Mucho más De la Asociación Cultural Yohane Jute Me recuerdan que les hablé De unas cuantas becas por ahí Así que Me he dicho que lo espere aquí En la naturaleza Porque como ese colegio Es ecoamigable Así que lo voy a esperar Acá sentadito Ver a que llegue mi amigo Hola Michoero ¿Cómo estás? Hola Saúl ¿Qué tal? A los años Queremos que nos cuentes Mucho más Sobre esta Asociación Cultural Yohanes Gutenberg Que nos digas Mucho más sobre esto Cómo empezó Qué es lo que hacen Y su visión Bueno Quiero decirte Que el Yohanes Gutenberg Es una institución Que tiene 48 años En el medio Aquí en el Perú Tiene dos colegios Acá en Lima Uno en el Agustino Donde estamos Y Comas Tiene también Otro colegio Para la población Más vulnerable De Ayacucho Guanta Nosotros aquí La población estudiantil Tenemos aquí En Comas 835 alumnos En el Agustino 1.386 Y en Guanta 412 alumnos ¡Ay caramba! Todo este conglomerado De alumnos Que más o menos Damos a 2.600 Casi el 87% Es becado casi al 99% Y el otro 14% Paga una pensión Realmente subvencionada Que es mínima Pero que realmente Ayuda a poder cubrir En parte Lo que realmente Se brinda a través De lo que son El colegio Y la institución Las becas Prácticamente El 100% De los alumnos Están becados Unos En mayor porcentaje Que otros Como te decía Pero prácticamente Todos Tienen una beca Dentro de la institución Y lo que buscamos No solamente Es que Sean cubiertos Con una beca Sino también Que se les Se brinde una Una labor social En la parte De lo que es La parte médica Una labor social En la parte De psicología Otra también En la parte De lo que es La atención En la nutrición Le damos aquí Desayuno Y alimento diario A los jóvenes Y también Le damos una Preparación Y enseñanza A los padres De familia Para que puedan Tener una familia Responsable Mira Alejandro Mira mira Esto es una planta De tratamiento De agua Residuales Es decir El agua Que ya ha sido Utilizada En los inodoros En los baños En los lavatorios Nuevamente Es tratada Para que podamos Nuevamente Reutilizarla Y podamos Regar Lo que hoy día Es el área De 44 mil metros cuadrados Aquí en el Agustino En el cerro Bueno mira Te quiero comentar Como te decía Hace un momento Esta es una Única planta En el Perú Que fue donada Por el gobierno De Alemania Y hoy día Tenemos esta planta Aquí en el Agustino En estos dos contenedores Que son de 40 pies Esta planta Procesa 40 mil litros Diarios Más o menos 1600 litros por hora Lo que hoy día Estamos buscando Y tratando de hacer Es convencer Un poco A Sedapal Para que nos permita Conectarnos Al colector principal De aguas residuales Que ellos tienen Y así tener Un poco más Aguas servidas Lo que si te quiero decir Y una característica Especial De esta planta Que el agua Que sale aquí Es al 97 punto O perdón Al 99.7% De agua tratada A ver Saúl Quiero que me cuentes Sobre Me han dicho Unos microorganismos Así como tipo Pac-Man Parece un videojuego De verdad No he entendido Pero dime a ver Más o menos En qué trata Tiene algo que ver Estos microorganismos Con este proceso Mira estos microorganismos Son algo muy especial Son primeramente Se regeneran Naturalmente Y para que tengas Este La dulzura De saberlo Estos se alimentan Del azúcar O sea que al agua Nosotros le ponemos Azúcar Para que así Se puedan reproducir Estos microorganismos Son Como te los puedo decir En épocas modernas Son como los Pac-Man Esos objetos De videojuegos Esos que van Comiéndose Las cosas malas Y te van dando El camino correcto Bueno Estos microorganismos Hacen eso Se comen Todos los desechos Y cosas Malas del agua Y te van Proporcionando Un agua Cada vez más pura Y así Se puede Utilizar Como te digo Nuevamente En los regadíos Del cerro De acá Del Agustino Es inmenso Que locazo Ah estoy allá Saúl de verdad Me ha traído Pero no sé Donde estoy De verdad Saúl Un físico Ni siquiera Ha sudado Mira Quiero que me digas Saúl Ahora donde estamos Donde me has traído Bueno mira Lo que hemos visto Abajo Que es la planta De tratamiento Del agua Viene y es bombeado A través de una Bomba que se ha comprado Y que se tiene Para estos recipientes Y de acá Por inercia Baja Hacia lo que es El regadío De las plantas Y todo lo que es El colegio Entonces Eso nos permite A nosotros Poder reutilizar El agua Como te hemos mencionado Para que podamos Dos cosas Uno Poner Todo este cerro En áreas verdes Y lo segundo Poder utilizarlos En los baños De verdad Cada vez Contribuyendo más Al medio ambiente Y de verdad Que es una vista Espectacular Desde acá Estamos de verdad En el mismo cerro Ahí está mi casa Mira Saúl Ya lo ve Ya lo viste Está la banderita Perú Por fin De verdad Está naciente Realmente Se ve La ciudad Completa Queremos aprovechar Para que invites A las empresas Incluso a los exalumnos Que se animen A padrinar A los alumnos Que están acá Para darles más oportunidades En el colegio Así es Mijael Muchísimas gracias Qué bueno que has estado Por aquí Y has podido hacer Un poco de ejercicio Siempre es bueno Para la salud Como ya sabes Este es tu colegio Aquí nos tienes Estamos haciendo La obra Para estos niños Que necesitan Mucho apoyo Por eso quiero Invitar A todos los A todas las empresas Que quieran invertir En el Johannes Gutenberg Y a los exalumnos Lógicamente Que han salido De aquí Y que saben Lo que significa Verdaderamente El Johannes Gutenberg Que inviertan En la institución Que den el aporte De lo que ellos recibieron Y que devuelvan Al señor Lo que el señor Los bendijo También Muchísimas gracias Bueno amigos Llegamos al final Del programa Y estuvo Re contra chévere La entrevista En el Johannes Gutenberg Como siempre Agradecerles Porque nos brindaron Su apoyo Y el lugar Acá nos pueden seguir En sus redes sociales Y también A Implicados TV En su canal De YouTube Y también En las redes sociales De Facebook Twitter Instagram Aquí están Y también Agradecer a nuestros amigos De Mundo Latino Que nos ven en Estados Unidos Y también a toda la colonia Peruana Y a los amigos Latinos Que nos ven Ha llegado el momento De despedirnos Pero quédense Con Implicados Porque vienen Más entrevistas Locasas y chéveres ¡Chau! Tú te pones loquita De noche Te gusta salir Con amigas Brindes vasitos Arriba Tú te pones Loquita Mamita Baila nena Con Marama Estoy ansioso Por estar Solos Tú y yo Mientras te invito A una copa Y tu chico